Elizabeth Bentley fue agente doble entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ella tejía sobre una bolsa que siempre llevaba consigo los planos de las primeras bombas B-29 e información sobre los avances en la aeronáutica soviética. Está claro que las apariencias engañan, tanto en el de las valientes abuelitas que tejieron en Bélgica como en el de las espías que se infiltraron en el bando enemigo. Ser mujer y tejedora durante la guerra se convirtió en un acto de valentía que hoy en día merece ser reconocido.